Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un día más, hoy os traigo un vídeo muy especial y es muy especial porque os voy a presentar momentos muy épicos vividos por cantantes y músicos con el público momentos de gran interacción, momentos únicos, momentos inolvidables, momentos que no se van a volver a repetir vamos que os traigo una auténtica exquisitez, una lista sobre actos impresionantes que dejaron huella pero antes de empezar con la lista os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales a las cuales os he dejado el enlace en la descripción de este vídeo también os digo ya que me deis like, que me deis like al vídeo y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y también que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de mis vídeos y no os perdáis nada porque si es así y veo que tengo muchos likes, que me seguís, que me comentáis las impresiones sobre esta lista pues yo haré más vídeos en este formato ahora sí, comenzamos con la lista The Doors, en el fórum de Nueva York, 1970 sale Jim Morrison a escena y dice las siguientes palabras Hey, ¿cómo estáis? Os veo muy guapos todo está jodido y se viene el lío, se viene el lío se montó una mítica Jim Morrison en un estado soberbio alocado, exhibicionista la mega estrella del rock and roll parece entrar en puro trance en una sala abarrotada de dudoso cumplimiento de aforo porque vamos, que allí metes a las ardillas albich o como se llamen y no caben yo he estado en conciertos con el aforo completo y como siempre hay zonas donde la gente se agrupa más luego hay otros lugares donde tienes más espacio y por lo que veo, aquí estaban todos aborrotados al máximo pero bueno, eran otros tiempos así que el roce hace el cariño o eso deberían de pensar los organizadores de ese concierto en aquella época el rock estaba más vivo que nunca y el público enloquecido saltaba al escenario uno detrás de otro bueno, Jim Morrison por el suelo todos volcándose al escenario los policías intentando que el caos no aumentara pero que hacía el bueno de Morrison pues provocara al público para que siguieran para que siguieran subiendo era un éxtasis de concierto allí todos encerrados en esa maravillosa época con canciones míticas con artistas míticos y Morrison provocando el público para que subieran y subieran ríete tú de las batallas que se hacen tipo Juego de Tronos durante los conciertos de muchos grupos de metal pero vamos, no hay duda de que fue un momento muy mítico a la par que alocado éxtasis, éxtasis puro y duro éxtasis al 100% siguiente momento épico Janis Joplin durante la canción Piecing of My Heart corría el año 69 y la salvaje que se comía el escenario una mujer que dominaba la situación ahí arriba en aquella época empezó a cantar Piecing my heart así que de repente todo el mundo subió al escenario en esta ocasión no fue como en el concierto de Jim Morrison aquí era como más paz, happy, happy relax, todos juntos amor, amor, amor todos ahí bailando da igual estaba el chico que iba a orgías estaba el ejecutivo estaba estaba el que fumaba para viajar el dependiente de una tienda de 24 horas abierto el dependiente de una tienda de 24 horas abierto daba igual todos estaban allí y lucían con Janis es algo que hoy en día no se ve esa cantidad de gente ahí subiendo recordemos que fue todo improvisado y en la época que estaba así que todos brillando en el escenario y daba igual de donde vinieras seguimos con los Beatles los Beatles decidieron volver a sus raíces musicales y lo primero que se les ocurre cuando están en el estudio es ¿por qué no hacemos un concierto? vale ¿en un teatro romano? ¿encima de una pirámide? si pues van a pensar a pensar a ver somos la banda más importante del mundo podemos hacer lo que nos dé la gana ¿dónde podemos preparar el concierto? es algo que todo músico soñaría tocar donde quisiera encima de lo que quisiera ¡ah! ya sé encima de la azotea pues venga encima de la azotea era algo inédito en el momento la verdad es que estuvo muy bien fue rompedor a mí lo único parecido que se me ocurrió que fue cuando grabé mi primera maqueta es llegar a un gimnasio donde iba a ir yo a competir porque yo competí haciendo hacia artes marciales hace años y le dije a un compañero oye que tengo ahí tenemos ahí maquetillas abrimos todas las mochilas y se las ponemos dentro ¿o qué? a ver lo dije así en broma como anécdota pero por otra parte pensando ostras una manera de promocionarse brutal si es que ahí ya se me notaba el marketing pero claro dije no 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 porque si lo hago yo quedaría muy quedaría ridículo quedaría muy cringe ahora si lo llega a hacer algún artista famoso que de repente abre las mochilas y empieza a poner ahí sus discos recién salidos pues imaginaros ¿no? entonces sería cool pero a mí me quedaría cringe pues este fue el último concierto de los Beatles una buena manera de despedirse la verdad es que sí es mítica un acto totalmente improvisado y nunca hecho hasta ese momento los oficinistas de ese edificio estaban de suerte subieron y dejaron de trabajar gente de edificios de alrededor también subió a su azotea y lo veían desde más lejos y en cuanto a la gente de la calle pues ya os lo podéis imaginar y nada ese día esa gente no fue a trabajar el de la universidad tuvo que repetir asignatura un caos un caos una maldición bendita maldición pues en este concierto tuvieron que parar a los 40 minutos ¿por qué? porque habían vecinos quejándose del ruido subió la policía y detuvieron el concierto y así fue el último concierto de los Beatles creo que fue algo muy bonito de vivir para los músicos y para los que tuvieron esa gran suerte de asistir a ese último concierto sin duda un final de carrera que va a quedar en la epicidad de la historia de la música por siempre y ahora vamos a hablar de Dimash y su actuación en The World's Best en esta ocasión hablamos de un programa de concurso de talentos este impresionante cantante de Katajistán está considerado por muchos como el mejor cantante del mundo poned mejor cantante del mundo en Google poned mejor cantante del mundo en YouTube y podréis comprobar su enorme talento y está en esta lista porque nunca jamás en la historia de estos programas de talento que programas de talento en la historia de la televisión he visto a gente quedarse con una cara de sorprendido total tras escuchar un cantante es una barbaridad lo que hizo en ese programa fue muy épico dejó a los jueces con la boca abierta no se creía en lo que estaba pasando su voz está fuera de lo común hace unos giros con ella que hasta que no lo escuchas pensabas que era imposible de que alguien pudiera hacer eso y al mismo tiempo está transmitiendo una barbaridad en la historia de 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 la historia claro eso impresiona a cualquiera y los jueces nunca habían vivido nada así y se notaba así que los jueces debían de juzgar algo que nunca habían visto antes y que no se esperaban para nada les pilló un poquito desubicados es como si un entrenador de instituto está evaluando a jugadores de básquet y le viene Michael Jordan y le hace una exhibición que le va a decir solo le queda admirarlo que sentido tiene que sentido tiene que le evalúen que sentido tiene que sentido tiene que 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 si hay alguien en la historia de la música en sorprender y dejar a alguien con la boca abierta cuando lo escuchan por primera vez ese es sin duda Dimash lo firmo y lo reafirmo solo tenéis que ver las reacciones que hay de gente con la boca abierta alucinando con la vestibilidad de voz de este cantante ah y después de todo esto si os preguntáis si ganó la competencia pues os diré que no no la ganó porque se retiró él firmó un documento él dijo que no quería competir con niños y firmó para ello así que durante el concurso querían que compitiera con un par de niños y una niña era de su mismo país Kazajistán pues Dimash quiso retirarse fue fiel a su cultura y a sus principios donde defienden a capa y espada el futuro de un menor así que no quería arrebatarles las oportunidades a los niños y se retiró pese a que algunos jueces arremataron contra él tachándolo de oportunista él se mantuvo firme no faltó respeto a nadie hizo su actuación ese día y luego decidió irse Freddy Mercury el directo en el estado Wembley concierto mítico del 12 de julio de 1986 concierto multitudinario la gente totalmente entregada un Freddy Mercury que pese a no pasar por su mejor momento salió dándolo absolutamente todo sacando pecho y en un parón se pone a improvisar durante dos minutos interactuando y jugando con el público es que ese hombre dice hola y le contesta no le hay que tenerlos bien puestos para salir ahí en un concierto tan multitudinario y estar tan tranquilo como para improvisar dos minutos tarareando sin duda fue un momento mágico en la vida de Freddy y en la vida de los suertudos que pudieron estar ahí os leo os leo y si me seguís en mi Instagram es mucho más fácil comunicarme con vosotros y nada más espero que os haya gustado mi contenido nos vemos en el próximo vídeo no faltéis chau